Estamos en Medellín 18 de enero del año 2020 Y nadie, después de una terapia, tuvo que volver a otra terapia porque tuvo una recaída o algo Nadie, en más de 10.000 terapias, te diría mentiras si te digo que nadie más de 10.000 que tengo yo, llevo 25 años en esto pero si te puedo poner testimonios de 10 años, de 20 años, después, a ver qué pasa pero si puede ocurrir, igual que alguien lo operan de un tumor en un hospital y el médico no le puede decir el tumor no le vuelve a salir, porque también depende de la persona Porque yo estuve en Bogotá en una terapia hipnosis con el doctor Grossman Para dejar de fumar, que viene de Canadá, creo Sí, yo soy quien de vez en cuando viene una persona así Entonces, yo me fui hasta Bogotá, todo Yo pienso, creo que yo por mi misma ansiedad se me hace muy difícil Por eso, o sea, a mí me hablaron de usted y me gustó Yo sí, o sea, yo voy a ir, yo quiero Pero también, de hecho anoche dormí super mal porque todo el tiempo pensaba Y si me pasa lo mismo con Grossman Porque con él yo no logré la hipnosis Por la misma ansiedad no logro relajarme nunca O sea, y siempre soy como con miedo que si yo me relajo totalmente voy a morir Pero, no, claro que se va a morir, relajada o no relajada Eso sí, ¿dónde le firmo de que usted sí se va a morir? No, y no que ella maneja muchos, mire Eso lo vamos a quitar Te maneja, por ejemplo, la cabeza encerrada Todo eso se le quita La misma ansiedad, por ejemplo, esta situación la pone ansiosa Entonces, la pone a pensar mucho, la pone a dudar Pierde, digamos, la confianza hasta en ella misma Entonces, entonces, por afuera ya me pasó Empezamos el proceso de la hipnosis Y yo como muy concentrada, muy concentrada Y hubo un momento que, y claro, yo salí allá Todo el mundo dejó de fumar, menos yo No, todo el mundo no Los chinos ni siquiera sabían qué cosa más vino a Bogotá No, algunas personas le dieron de fumar Sí, lo más seguro es que sí Si no que yo me quedé, fue como un reproche Yo dije, hombre, ¿por qué no logro? De hecho, también una vez una amiga Que como tratando de hacer una meditación O sea, cuando yo estoy como tratando Como de soltarme, soltarme Aquí es distinto Ah, qué bueno Los procesos son distintos No, supongamos de más No, ya es suficiente De toda clase de temas le puedo mostrar Usted me dice, muéstrame de miedo Muéstrame de dolor Muéstrame de trigémino Muéstrame de trigémino Y yo le muestro Hay licor también No, es que ya me la pillé Usted ni mueva la cabeza Que ya me la pillé de rato Lo del cigarrillo ya no me lo dijo No No, es que la experiencia no es impromiso Usted no me mencionó cigarrillo No, porque se cayó el paquete No, a cualquiera debe caer un paquete Pero eso no quiere decir que venga a dejar de fumar Ah, no Pues yo Yo con Diana Veinte años Veintiún años Ya me entusiasmó Me entusiasmó Me entusiasmó La irritabilidad Que se ve Se ve Y Ese es un combo Muy explosivo Licor más cigarrillo ¿Por qué? Lo voy a explicar con un ejemplo Real, real Apaguemos aquí un momento Aquí trabajaba un italiano Ya no trabaja Que tenía por costumbre Todos los días Más o menos a esta hora Fumarse un cigarrillo Junto a este árbol Yo lo veía aquí por la ventana Ahí se hacía Junto al tronco a fumar Un italiano El médico también tiene el mismo vicio Aquí hay un médico Del primer piso Que Yolanda lo ha visto Que viene para acá afuera A fumar debajo del árbol Este italiano tenía eso Pero ya Había armado inconscientemente Combo Árbol Igual a cigarrillo Si ese señor quisiera dejar de fumar Cuando venga a trabajar por la mañana Ya no puede venir caminando por esta calle Por un tiempo Que lo evite ¿Por qué? Al venir caminando Y llegar al árbol Inconscientemente Cigarrillo Porque él se para A fumar el cigarrillo Si él quiere hacer la terapia Además de lo que le ayudamos con la hipnosis Que cambio de ruta Que venga por otra esquina Cosa que no va el árbol Y entra a trabajar ¿Qué ocurre con los combos? Un combo muy común Tinto Más cigarrillo En mucha gente Eso es común Entonces va alguien A hacer visita a una casa Y le ofrecen un tinto ¿Te quieres tomar un tinto? Y lo empieza a tomar Pero el sabor del tinto Le atrae el del cigarrillo Porque siempre ha hecho el combo Y no hay por ahí Un cigarrillito Para este tinto A no, sí, claro está Pero lo traigo O sucede al contrario Llega al cine Una visita Y le ofrecen un cigarrillo Y cuando ya Se da la primera aspirada Y no hay por ahí Un tintico Para este cigarrillo Ha hecho el matrimonio ¿Cómo sería la terapia? Además de la ayuda Que recibe con la hipnosis Que por un tiempo Rompe el combo Que procure No tomar tinto Por un tiempo Hasta que eso se desbarate En el cerebro La asociación inconsciente Entonces usted tiene un combo Licor No sé más qué Me imagino que más cigarrillo Pues hay que Quitar las dos cosas del combo Es que yo Y que se vuelven muy estimados O sea, yo como he tenido La oportunidad pronto De hacerme tantas cosas O sea, yo He buscado muchas cosas Por ejemplo Para lo del cigarrillo Yo siempre he dicho Como Pues porque no existe De hecho yo tomé Champitz También ¿Cómo qué? Champitz ¿Qué es eso? Esas pastillas Que son para dejar de fumar Que las mandan los psicólogos Pero es que ninguna pastilla Tiene sentimientos Ni una sola Ajá Entonces yo Mi pregunta es como ¿Por qué no existe algo? Que porque no existe algo Que a mí O sea, que me dice Me olvide Que 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 yo no sienta las ganas Que yo no sienta las ganas Es que porque tiene que sentir Como ese desespero Perfecto Yo le doy gusto Yo le receto algo Que a usted se le olvide Pero ese olvido No es selectivo No se le va a olvidar solamente el cigarrillo Le va a olvidar todo el demás Se le va a olvidar quién es él Quién es sus hijos Quién es sus familiares Así Si querásemos eso Reseteamos el Reseteamos No A ver si algo no existe Ni en el reino de la fantasía No existe algo Que haga el trabajo por mí Que algo que no Que porque le dan ganas A una de fumar Eso es lo que vamos a llevar Para eso No hay mirandación Y uno sigue altito Y uno es como Ay, qué bueno Eso Sí No Para eso es la hipnosis Para averiguar ese por qué Para que la persona A nivel profundo No lo quiere dejar Simplemente Todo esto que hace Son disculpas Para darle gusto A los familiares Que le insistieron Que dejara de fumar Si no Yo hice todo lo posible Pero si va a que No se puede Entonces a veces Estos son pretextos ¿Por qué? Porque hay ganancias secundarias Y cuando hay ganancias secundarias Es que la podemos mostrar La de Antier Ganancias secundarias ¿Cómo es que ganancias secundarias? Que cuando tiene eso Es porque está buscando algo Por otro lado Manipular Manipular No, yo creo no Mira, adelante Adelante sin miedo Y confiar Muy bien Que aquí es donde Encontra las respuestas De las inquietudes que usted tiene A lo que tanto se ha preguntado ¿Por qué no? ¿Por qué esto? Porque llega un momento En que ya no hay retorno Tus pulmones Están recibiendo ese maltrato Hace mucho rato Pero yo también tengo O sea A mí me hablaron de usted Entonces sí De todas maneras Yo espero como que También Logre sanar otras cosas De pronto Como resentimientos Que tengo del pasado Ahora yo le voy a preguntar Vea una que no me hizo caso Esa que está cargando el bebé No me hizo caso Era mi esposa Mona dejaba fumar Mona dejaba fumar No me hacía caso En un momento otro Cáncer De fumar Mis hijos son médicos Y me dicen No hay nada que hacer por la mamá Ya tiene metástasis ¿Y cuánto dura? Más o menos tres meses Duró un poquito menos de tres meses En el momento en que ya Le hicieron las radiografías Y la médica A mi misma le digo Niña de Silvia No hay nada que hacer Ya no es reversa Y mi hijo estuvo en la cirugía Porque le hicieron una biose A ver si acaso Porque mi hijo es médico En la casa tengo tres médicos Y él mismo estuvo en la cirugía Con el profesor de medicina No hay nada que hacer por mi mamá Entonces Confiemos que todavía haya Algo que hacer por ti Claro Claro que sí Porque ya eso lo está reflejando En el cuerpo Que ya lo veo El licor y el cigarrillo Sigamos Licor Tres Rencores Y eso que es dañino también El rencor es un veneno psicológico Que algunas personas Toman con la vana ilusión De que sea el otro El que se enferme y se muera El rencor se va a enfermar el otro Si el rencor lo tengo yo Dígame Silo ¿Quién tomando su veneno Se enferma el otro? Ajá ¿Miedos hay? Sí Miedo ¿Lo sacamos también? Todos Solo dejo algunos recuerdos No No Usted es la que me dice Cinco ¿Culpas hay? Sí ¿Mala relación con alguien? Papá ¿Mamá Hermano ¿Qué hubo o qué hay? No, que hubo Porque es que A ti te afecta lo que hubo ¿Qué hubo? Sí Malas relaciones ¿Quién ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo, tío Mi mamá Murió mi mamá ¿Qué edad tenías tú más o menos? ¿Hace poco o hace mucho? No Hace 14 años Hace 14 años No, más 14, sí Con 14 Más o menos Exacto Yo tenía una idea 14 años 16 años Bueno, pongámosle 16 Pues ya que insiste ¿Cómo era la relación con las abuelas? No, distante O sea, porque Por ejemplo La mamá de mi mamá Había en un pueblo Entonces no la veía casi Y la de mi papá Sí La veía muy más Y era una persona muy Seca Pues fuerte Sí ¿Y con los abuelos? No, solamente conocí El papá y la mamá Y bien O sea Porque lo veíamos Como le digo Como ellos vivían en un pueblo Bueno Tías, tíos Solamente un tío Que he querido mucho ¿Cómo llama? No, pero no ha muerto Ah, no Entonces lo morimos de una vez No Porque es el único que quiero No quiero a nadie más No me gusta A ver, quiero a mi tío También me interesa eso Quiero Mucho a mi tío ¿Cómo llama? Martiniano Martiniano ¿Es hermano de quién? De mi mamá Materno Martiniano Martiniano No ha muerto Ve que habría de aquel matrimonio Que se fueron para Miami hace como 5 años Oscar y Margarita Que también preguntaba mucho de estas cosas ¿No ha vuelto a saber de ellos? No, hace tiempo Ya no escriben Esperate que está sonando el teléfono ¿Aló? Sí señorita Pase la llamada Es que es el sistema antiguo Que pregunta Que suele hacer tal llamada Es de Miami Oiga Oscar Se me pone la carne gallina Está hablando de ustedes en este momento ¿Telepatía? Sí Hablando del rey de Roma y el caso Mabel Ahí viene La telepatía Los pensamientos se transmiten Eso está demostrado hace mucho tiempo Está pensando en ti en este momento Y llamó o llegó Sí Yo no sé lo invoqué Ahora va a entender por qué expliqué esto Porque es posible que tengamos telepatía con Martín ¿Como con la persona que se identificó ella como padre o como hombre o qué? No, por eso yo pregunto a seres queridos para ver qué comunicación logramos Que nos ayude Todas esas son las herramientas Nueve ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Dos Tengo dos hijos ¿Cómo llaman? Mariana y Sofía ¿Cuántos años tiene Mariana? Veinticuatro ¿Cuántos tiene Sofía? Trece ¿Con quién estabas? Cinco Con mi mamá Estoy con mi mamá Estoy con mi mamá No, 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 no Me está peinando ¿Se está peinando? ¿Se está peinando? ¿Y en dónde están? La casa, en la casa Estamos en la casa ¿Y tú estás pequeña o grande? Pequeña ¿Estoy pequeña? ¿Y estás contenta? Sí Qué rico, sientes ese contento por todas partes ¿Y tu mamá te está peinando? Sí Qué bueno, ¿y para dónde van? Yo, para el colegio ¿Para el colegio ya? Sí ¿Y te gusta el colegio? Sí Qué rico ¿Y ya casi viene el bus? No 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 ¿Y cómo estás vestida? Con el uniforme ¿Estás con el uniforme? ¿Y en qué curso estás ya? ¿En qué año? No 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 sé En primero No Estás en primero Qué rico ¿Y cómo lavas con tus compañeros? Bien Bien Ah, qué bueno Entonces, esperemos a que tu mamá te termine de peinar para que te puedas ir para el colegio Mientras te peinas, yo le voy a hacer dos preguntas a tu mamá Aura ¿Tu niña es fea o es linda? Ya Ya Estamos de acuerdo, linda ¿Y tu niña es inteligente o es tonta? Muy inteligente Muy inteligente Entonces, dile a tu niña Que a ella le va a gustar escucharlo Dile lo que me acabas de decir a mí Que es muy linda y muy inteligente ¿Te sientes orgullosa de tu niña? Bueno, veo que ya está llegándose la hora de que salga para el colegio Yanita, vete para el colegio Y ahora que estás allí contenta en el colegio Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Triste o enojada ¿Ya estás allí? Sí, tengo Siento, llegan varios recuerdos de sentirme triste y enojada Perfecto Con varias personas Vamos al recuerdo que más llama tu atención ¿Por qué estás triste? ¿Con quién te sientes mal? Con Harper ¿Te sientes mal con Harper porque ¿Por qué me voy a infiel? A ver, miremos primero algo Hace más de 24 años Un hombre joven, bien parecido Estaba buscando una mujer que fuera su compañera Con la cual tener su familia y formar el hogar En ese momento había muchas mujeres para escoger Y de todas esas mujeres Él escogió una ¿Sabes a quién? A mí Perfecto, perfecto Vas muy bien Ahora voy a decir una secuencia de números Y tú me dices cuál número no corresponde con la secuencia Cinco, 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 tres Cinco, cinco, cinco Tres El tres no corresponde con la secuencia Yo estoy de acuerdo contigo Pues bien, ahora voy a trasladar esa secuencia a Harvey Al tiempo que ha vivido contigo y que supuestamente vivió con esa infiel Cinco, cinco, cinco O sea, ha sido un nombre cinco Pero en cierto momento fue tres Tres y luego cinco, cinco, cinco ¿Cuál no corresponde con la secuencia? El tres Estamos de acuerdo, o sea, que ese no es Harvey Harvey, usted lo sabe, es cinco, 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 cinco Entonces, ¿para qué vas a dejar ese tres atravesado ahí Que cualquiera se da cuenta que no corresponde con la acción? ¿Lo retiramos? Va a estar que usted lo puede guardar seis meses más si quiere Si a usted le gusta ese tres Pero ese tres no tiene personalidad, ese tres tiene cuatro letras ¿Lo retiramos o lo deja seis meses más? No Retirémoslo de una vez, a ver, agarramos eso Retirémoslo de tres Fuera Out Out Fuera Fuera Ahora, donde estaba ese tres, coloca lo que Harvey es Cinco Coloca un cinco ahí en ese espacio Y observa cómo quedó Todo de cinco Claro Usted y yo pensamos igual Entonces vuelve a ese momento que estaba recordando con Harvey Y dime qué está sucediendo Dime eso que recuerdas del hombre que hace más de 24 años escogió a su princesa Para formar su hogar y tener sus hijos Es bueno Él es bueno Estás feliz con él Sí Entonces siente esa felicidad por todos los poros Por todas partes La mujer más feliz de todas las contentas Y ahora con esa felicidad que estás sintiendo Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Se llama ¿Qué está sucediendo? Que ella me trata mal ¿Quién te trata mal? ¿Quién es ella? Eliana 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 me trata mal ¿Y qué es Eliana contigo? Quiero hablar con Eliana Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una tres y cambias Uno, dos, tres cambias Eliana, buenos días ¿Tú qué eres con Diana? Nada Eres nada Eres nada con ella Entonces Te hago otra pregunta ¿Tú tratas mal a Diana? Sí ¿Y Diana está pequeña o grande? Grande Está grande porque la trata el mal Contame Si ella no te ha hecho nada a ti Porque la odio Contame ¿Por qué odias a Diana? Si tú me dices que no tiene ninguna relación con ella Porque está con Harvey Ah O sea que las dos están compitiendo por Harvey Le tengo noticias Esa competencia la ganó Diana Sí Ah bueno Entonces ¿Cuál es el problema? Sí Estaban compitiendo justamente Legalmente Pero Harvey Lo trajo a ella Eso es todo Pero lo que no entiendo es ¿Cómo haces para tratarla mal? Es que ustedes viven juntas No Ya Eso ya pasó Ah Entonces si ya pasó ¿La perdonas? ¿Perdonas a Diana? Dime la verdad Eliana ¿Tú qué fuiste con Harvey? Amantes Fueron amantes Pues te tengo noticias Diana también lo ama O sea que veo que es un hombre muy afortunado Que tiene muchas amantes Muchos que lo aman Pero ya cerraste ese capítulo Eliana Ya aceptaste Que Diana fue la ganadora Sí Esa es Entonces le pides perdón a Diana Para que puedas trascender tú también Y ir a la luz ¿Le pides perdón? Sí Eso sí es bonito Déjame un momento con Diana Diana Eliana te está pidiendo perdón ¿La perdonas? Y sacas ya eso de tu corazón La rabia es un veneno Que tú te estabas tomando Para que Eliana se sintiera mala Y tú sabes que eso no va a suceder Porque el veneno lo tomas tú ¿La perdonas? Perdonar no es estar de acuerdo Con lo que Eliana haya hecho No, eso no es perdonar Eliana tendrá que responder A donde sea Perdonar el sacar de aquí Esa rabia ¿La sacamos? Sí Eso sí es bonito Esa que no es esa rabia Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca unas montañas O un arcoiris O puedes colocar A Mariana y a Sofía Coloca algo bonito En ese espacio Que quedó libre O si quiere algo Todavía mucho más hermoso Que Mariana y Sofía ¿Me pone a mí? ¿Qué colocaste? No, Mariana y a Sofía Ah, yo sabía Que las ibas a poner Mire qué diferencia Lo que tiene ya Y lo que tenía antes ¿Cómo le parece? Espectacular Entonces ahora Con eso tan bonito En tu corazón Y en tu mente Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal ¿Qué está sucediendo? En el trabajo En el trabajo ¿Y por qué te sientes mal allí? Porque me hicieron a un lado ¿Y tú querías que te hicieran en el centro? ¿Y te hicieron a un lado? Sí ¿Y qué ganas con estar en el centro? A veces las cosas se ven mejor de lado Que de centro ¿Quién te hizo a un lado? Unas amigas hace tiempo Pues dame el nombre de una de ellas ¿Cómo se llama? Jacqueline Quiero hablar con Jacqueline Jacqueline, buenos días ¿Tú eres compañera ¿Tú eres compañera de trabajo de Diana? Sí ¿Y cómo es tu relación con Diana? Buena Es buena ¡Qué bueno! ¿Y la relación con las otras compañeras también es buena? Sí Te hago una pregunta ¿Diana es fea o es linda? No, ya me contestaste Linda ¿Y hace bien su trabajo? Sí ¡Qué rico! Bueno, gracias por darme esos datos Déjame un momento con Diana Diana, veo que piensa muy bien de ti Dame el nombre de otra compañera Que quiero otra opinión Alejandra Alejandra Alejandra, buenos días ¿Tú eres compañera de trabajo de Diana? Sí ¿Y cómo es tu relación con ella? Bien Es bien ¿Qué anécdota o qué cosa me podrías contar de Diana? ¿Cuánto hace que la conoces? Dez años Ah, no, ya sé mucho ¿Te parece honesta? Sí ¿Es bonita? Sí ¿Buena compañera de trabajo? Sí Ah, muchas gracias Eso es lo que yo quería saber Déjame un momento con Diana Diana Tiene una excelente opinión de ti Conclusión Estabas equivocada Estabas pensando mal Y veo que ella piensa muy bien de ti ¿Qué hacemos? ¿Retira esa idea que tenías? ¿O la guardas seis meses más? Fue una mala interpretación Un malentendido Ninguna te ha hecho al lado ¿Retiramos eso? Entonces retirémoslo Fuera Fuera Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito allí en el trabajo Un cumpleaños Una despedida Una reunión Lo que tú quieras poner ¿Qué pusiste? Cumpleaños Ah, ¿y a quién le están celebrando el cumpleaños? A mí Ah, no, súper Happy birthday to you Happy birthday Diana Que los cumpla Feliz Y cómo te sientes Ahí no hay cumpleaños Bien No, espectacular Entonces disfruta ese cumpleaños Gózalo Y ahora que estás tan contenta Que te están celebrando los compañeros el cumpleaños Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Contame qué está pasando ¿Qué estás llorando? ¿Qué está sucediendo? Mi papá ¿Qué pasa con mi papá? No No, quiero hablar con él No 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 quiero ¿Qué está sucediendo? Aura, ¿por qué está llorando la niña? Aura Él es malo. ¿Ah? Él es malo. Pero es el papá que tú escogiste, Aura. ¿A Eligio le gusta el licor? No. No le gusta el licor. Entonces, ¿por qué tú dices que tu esposo es malo? Porque me hace daño a mí. Ah, y entonces la niña ve y se pone triste. Sí. Ay, pero Aura, tú tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes 206 huesos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no te separas de Eligio y no le hacemos daño a la niña? Usted también se puede defender, o sea, no para qué tiene estos brazos Aura. Para que tiene las piernas para irse de ahí. ¿Por qué te aguantas? Mira cómo está la niña triste. Entonces, abraza a la niña para que se le quite la tristeza. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a abrazar a la niña? Dígame, pues, porque la niña está triste y está esperando ese abrazo. Aura, ¿te ayudo a abrazar a la niña? Ah, sí. Anda, abraza a la niña. Ahora sí, que ya veo que la niña está más tranquila, cuéntame qué fue lo que pasó con Eligio. ¿Él está bravo? Siempre está. Siempre está bravo. O sea, que tú te casaste con un perro bravo. ¿Y qué fue lo que te gustó de Eligio? No sé. No sabes qué... O sea, usted se casó con un hombre, no sabe qué es lo que le gusta y el hombre es mal genio. Bueno, su mamá fue que no la aconsejó a usted. O fue que tú te casaste por irte a la casa. Sí. Ah, pues ahí está la explicación. Saliste de una cueva que tenía osos para meterte en una cueva que tenía tigres. Sí. Bueno, pues hay que ver cómo le arreglamos ese daño a la niña. La niña tenía esa tristeza guardada en la mente y en el corazón. ¿Se la retiras? Sí. Hágalo, pero mientras yo tomo café, usted retirele completamente la tristeza a la niña. Que no quede nada. Sí. Y donde estaba la tristeza coloca la alegría, felicidad. Le puedes poner a Harvey, le puedes poner a tu nieta Mariana o a tu nieta Sofía. Hablando de tus nietas, Aura, ¿cómo te parecen? Muy lindas. ¿Te parecen muy lindas? Contame, Aura, ¿quién salieron? Se parecen a Diana. Se parecen a Diana. ¿Y Diana se parece a ti? ¿O sea que se parece a la abuela? No mucho. No mucho. Bueno, ¿y qué opinas de tu yerno? De Harvey. Es un buen hombre. Es un buen hombre. Entonces dile eso a tu hija. Que escogió bien. Que está bien casada. Que es buen papá de tus nietas. Aura, tú que conoces a tu hija. Tú que la engendraste, que la pariste. Que la viste crecer. ¿Qué consejo le quiere dar yo a tu hija? Que sea feliz. Que sea feliz. Entonces dale la orden. Donde manda mamá, no manda hija. O se cumplen las órdenes, o se acaba la milicia en Ciudad del Río. Entonces dale la orden a tu hija de que la quiere ver feliz. ¿Qué otro consejo le das? ¿Sabes que tu hija de vez en cuando por ahí toma licor? Sí. ¿Cómo te parece? No está bien. Eso no está bien. Entonces le da la orden a tu hija de que retire también la porquería. Sí. Entonces dale la orden. Eso no está bien. Eso no está bien. Es mal ejemplo para tus nietas. Y con respecto al cigarrillo, ¿qué le quiere decir? Que no puedes seguir fumando. No puedes seguir fumando. Ahora, espera un momento, yo le explico a tu hija algo que a lo mejor ella no sabe. Enseguida seguimos platicando tú y yo. Diana, te voy a explicar algo que no sabes del cigarrillo. Entonces, unos campesinos cultivan las plantas. Cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas para que se sequen al sol, mientras viene un fulano a llevar seso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas. A la cucaracha le sale por la cola un huevo largo. Para que su huevo no se confunda con el huevo de otras cucarachas que hay allí, ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja y allí pega el huevo. Porque las cucarachas pegan huevos de las paredes, de los cajones, de los rincones. Y cada cucaracha conoce su vómito. Rata, ratones, hay en todas partes. Hacen la ratonera entre las hojas. La rata es femenina. Por lo tanto, tiene el periodo. ¿Y a dónde derrame esa sangre oscura? Ahí entre las hojas. Las ratas no saben de normas de urbanidad a los humanos. ¿Qué en embarazo? Se le sube la fiebre. Tiene vómito, diarrea y orina. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomita? Todo eso, entre las hojas. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pipí. ¿Y a dónde queda todo eso? Revuelto ahí con las hojas del tabaco. Llega alguien en un camión a llevarse sopa la picadora. Pero esta persona lleva rato manejando y está que se revienta, usted me entiende. Corre y se esconde detrás de la rume. Y hace allá su necesidad. Oiga, esa caca salió hasta con silbido. Psss, fétida. Ese lleno de moscas. Bueno, pero ¿con qué se limpió? Si allí no hay papel de tocador. Se limpió con lo que estás pensando. Una hoja grande de tabaco. Y luego tiró eso a la rume. Montó eso al camión y se lo llevó para la picadora. Ahí en la picadora pican todo eso. Y hace unos cigarrillos. Lógico. Eso tiene alas de cucaracha. Huevos estripados. Pipí de camionero. Pelos de ratoncito. Pues yo voy a encender un cigarrillo aquí para que recordemos a qué huele esa porquería. Pero no se vaya a vomitar, aguántese. Gas. Todo lo que eso tiene. Eso entra por las fosas nasales, a las vías respiratorias. Se pega a las paredes tomacales. Le parece que uno tiene esas alas de cucaracha ahí en el pulmón. ¿Cómo le para la porquería? No, eso no tiene ganas de vomitar. Gas. Asqueroso. Ahí yo apago eso rápido antes de que me vomite yo aquí. No, no. ¿Por qué? Gas. Asqueroso, ¿sabes? Soplemos eso rapidito. Antes de que me venga el vómito. Gas. Asqueroso. Que con solo acordarse uno de lo que eso tiene. Gas. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Muy inteligente. Terminó esa porquería. A partir de hoy eres libre. Libre para disfrutar tu dinero. Tu salud. Tus hijas. Tomaste una decisión muy inteligente. Y ya te empiezan a poner como ejemplo. Ya uno escucha decir por ahí. Hágale. Usted es capaz. Usted puede. ¿Se acuerda de esa vieja? Lo logró. Fue capaz. Y sigue uno escuchando por ahí. Usted también puede. ¿Se acuerda de Diana? Ella un día tomó la decisión de ser libre. Y lo logró. Y usted no es menos que Diana. Hágale. Yo lo apoyo. Entonces siente ese orgullo de esa decisión que tomaste. Ahora hablemos del licor. Allá en la fábrica almacena de licor unos tanques grandes de acero inoxidable. Y tiene unos vigilantes. Unos watchman. Unos ronderos. Que permanentemente están dando vueltas por los tanques. Para que no deshuban alimañas. Insectos. Porque el olor de alcohol. De azúcar. De guarapo. Atrae serpientes. Cucarrones. Cucarachas. Ratas. Pues resulta que una noche le estaban celebrando en la casa el cumpleaños a Pancho. Uno de los vigilantes. Y los familiares trajeron comida típica de diferentes regiones. Ajiaco santafereño. Frígoles antioqueños con garra. Empanadas caucanas. Butifarra del Magdalena. Oiga. Y esa revoltura le cayó mal. Por la mañana cuando se iba a trabajar ese estómago le daba vueltas. La esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar unas cucharadas de aceite de hígado bacalao. Y usted sabe que eso huele como a pescado podrido. Pues fue peor. Cuando estaba ya cuidando esos tanques con el licor. Se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico. No le sabía por dónde botaba más. Si por arriba o por abajo. Oiga. Y eso formó una espuma en el tanque hacia arriba. Y eso daba vueltas como un remolino. Pues unas cucarachas sintieron el olor y se subieron. Pancho no las vio. Que las iba a ver como estaba enfermo. Y cayeron allá patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba. No se pueden poner patas abajo. Pobrecitas. Movían las antenas, la cabeza, las patas, las alas. Pero fue peor. Ese vómito bien pegajoso. Fue peor. Se hundieron. Una rata que sintió la algarabía también se subió. Y usted sabe que esos tanques son muy lisos. Perdió el equilibrio y cayó allá. Las ratas saben nadar. Y ella desesperada nadaba y nadaba dando vueltas en el tanque tratando de salir. Pero cuál salir. Ella viene empapada en ese alcohol. Ese vómito. Ese tanque bien liso. Ay, cómo haría el susto que le dio que hasta se orinó. Y también se hundió. Porque se fue emborrachando, emborrachando y se hundió. Pobrecita. Pues ya lo sabes. Cada que sientas ese olor, vas a alguien tomando licor. Inconscientemente te llega a la mente la idea de Pancho allá vomitando. Esas ratando vueltas. Esas cucarachas moviéndose. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Adiós. Fuera. Out. Eres libre. Libre. Y ahora que eres libre, déjame otra vez con tu mamá. Ahora, examina a tu hija otra vez desde los pies hasta la cabeza. A ver qué más le puedes cambiar o retirar hoy para que tu hija comience a disfrutar desde ya esos 47 años que le faltan. Que sea bien feliz. Mientras yo tomo café, tú le haces una introspección. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Mi niña. Mi niña. Va a ser mejor. ¿La ves bien ya? Sí. Bueno, ahora, todo está llegando el momento de despedirnos. Aquí tenemos dos opciones. Una, yo despierto a tu niña. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, positivamente, alegre, empezando vida nueva hoy. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú o la despierto yo? Yo. Bueno, ahora, entonces me despido de ti y voy a esperar aquí a que tú despiertes a tu niña bien feliz. Gracias, mi hermanos. ¿Qué tal? ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla? ¿Cuántos minutos llevas en la camilla? No sé. ¿Mucho o poquito? No sé, media hora. Más o menos media hora. ¿Y qué recuerdas? Muchas cosas. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué notas diferente? Me duelo a cigarrillo. Sí, cigarrillo, ¿dónde? ¿Y le gusta? No. Es que no. Esa porquería. ¿Cómo te sientes que estamos esperando que nos digas? Estamos todo en suspenso. Bien, bien. Con Boliviana. Bueno, ya hicimos el ensayo, la prueba y si él, puedes entrar en hipnosis. Cuando quiera, me dice y empezamos el proceso. ¿O quiere descansar un momentico primero? Sí, descansar. Sí, descansar y luego ya hacemos la hipnosis. Sí. Pero ya no hicimos la hipnosis. Yo no sé. ¿Usted estaba dormida? No, yo no estaba dormida. ¿Estaba inconsciente? No. Entonces, ¿por qué sabe que estaba en hipnosis? Porque yo me acuerdo, que yo me acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las felices positivas. ¿Permites compartir la experiencia? ¿Para grabar? No sé, amor. ¿Se amor? ¿Qué le sirva a otras personas? ¿Así como otros videos le sirvieron a usted? Está bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Estamos compartiendo con ustedes nuestra experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está en los muchos videos que compartimos en los canales de YouTube. Aurelio Mejía y también Hipnosis y Sanaciones. Y además en nuestro sitio www.aureliomejía.com Aprovecho la ocasión para invitarlos. A los cursos y sesiones que haremos este año 2020 en diferentes ciudades del mundo. Comenzaremos en Bogotá del 20 al 27 de enero. Luego estaremos en Las Vegas del 24 de febrero al 6 de marzo. En España, Barcelona y Madrid de abril 12 al 9 de mayo. En Ecuador, de julio 10 al 19. Montreal, Canadá, agosto 9 al 19. Y en Ciudad de México, octubre 13 al 23. Consulten los sitios que he dicho al comienzo y que aparecen también en la parte de abajo de este video al hacer clic en mostrar más los nombres de las personas de contacto. Aprovechen para que se suscriban con anticipación porque los cupos son limitados. Entonces me despido hoy desde Medellín, Colombia, mañana de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.